Si conduces cerca del área de San Bernardino, accidente en carril derecho por el 10 en dirección al este hasta Waterman Avenue. En Santa Mónica, tráfico lento por el 10 en dirección al este entre la salida 1B. En Bellflower, accidente en la 91 en dirección al este hasta Bellflower Boulevard. Maneja con mucha precaución, te informa Coral Villicaña.